El señor López Obrador le está mintiendo a todos los mexicanos, diciéndole que mi ley está destruyendo en este momento la educación y la salud. Educación y salud que ya está destruida por sus amigos socialistas desde hace tiempo. Dicho sea de paso, Argentina es una vergüenza en términos de prueba PISA y en términos de las pruebas internacionales que se llevan adelante, porque los chicos no saben ni leer ni escribir en Argentina. Pues no, no son muy lejos de ustedes, ¿eh? No, y ustedes además se dan con el lujo de armar estos textos del CERT que son un horror, los he visto, es puro adoctrinamiento. Es una perversión y es un adoctrinamiento político asqueroso. Entonces, esta gente, y podemos concluir con esto, esta gente llamada López Obrador, llamada Luna da Silva, llamada Gustavo Petro, están muertos de miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque ven que esto es una reversión del proceso que desde el 2019 habían vuelto a reestructurar a partir del grupo de pueblo organizado en México. Y esa reversión de ese proceso parece venir de la mano de una derecha de verdad. No esa derechita, cobarda, avergonzosa de sí misma, sino de una derecha... Una oligarquía cómplice del poder, ¿no? Como es la de México. Totalmente. Agustín, en 30 segundos para terminar, agradecer el tiempo. Esto vuela, vuela, el tiempo se va rápido. En México, ¿cómo se advierte el proceso electoral? ¿La sociedad seguirá dormida? ¿Continuará la 4T en el efecto argentino? ¿Cómo se ve el prisma desde allá para nosotros? Bueno, a ver, el prisma desde allá se ve complicado porque falta muy poco para estas elecciones. Y el trabajo que se hizo en Argentina se hizo con algo más de tiempo. Primero un trabajo cultural, después un trabajo electoral. En México creo que todavía queda mucho por hacer y eso se ve reflejado en las candidaturas. Xochitl, la candidata del PAN, es una alternativa política a López Obrador, pero no parece ser una gran alternativa en términos ideológicos. En términos ideológicos es lo mismo. Entonces al final estás cambiando maquillajes, estás cambiando formas pero no contenidos. Y eso es lastimoso porque estamos muy cerca de las elecciones y el tiempo corre demasiado rápido como para pensar que aquí puede aparecer ahora mismo un Javier Milay. Cuidado, eso no significa que no pueda tomarse el ejemplo argentino y para una próxima elección ya llegar a las urnas con un candidato de verdad. Un candidato que sea una alternativa política pero también una alternativa en el marco de las ideas. A ver si queda país para entonces. Va a haber que hacer una gran oposición. Agustín, mucho que platicar, ojalá sigamos con esto. En todo caso además quienes más han hecho por la concentración son los que hablan en nombre de la igualdad como AMLO, desde cuyo gobierno BlackRock se ha quedado con el 90% de la bolsa de México. Es impresionante, realmente me parece un cinismo atroz. El desastre socialista, el ultra corrupto saqueador de AMLO y los anteriores ladrones. Y esta tipa, la oposición es, vamos a ser, más feministas y más ecologistas. Bueno. Sí, a mí me sigue pareciendo increíble que Xochitl realmente es la candidata progresista contra los conservadores. Porque ella tiene que decir poner mando civil en la Guardia Nacional porque el alcahuete autoritario, dictador suelo, serie B, la mebota del tío Sam de AMLO, creó al engendro, militarizó a todo el país, la inseguridad es 10 veces peor de lo que era hace algunos años. Y la candidata a la derecha tiene que decir que hay que poner mando civil. Falta que Xochitl diga, me compadezco por los inmigrantes que asesina AMLO. Y ya completaría el PAC. César, son todos abortistas. Es impresionante, realmente es impresionante. Y encima es un país donde yo creo que si haces una encuesta, el 90% es prohibida. Y yo no soy demócrata, yo no creo que si el 90% está de acuerdo en expropiarte a ti, tengan derecho a hacerlo. No, no lo tienen, punto. Pero si se supone que es una democracia y una elección democrática, ¿cómo se implica semejante problema de representatividad? ¿Qué tiene que ver una sionista científica elitista como Sheinbaum de la Fundación Rockefeller con la izquierda nacionalista que supuestamente representa? ¿Qué tiene que ver una indigenista feminista abortista con la derecha católica, ultracatólica guadalupana de México? ¿Y qué tiene que ver Maynes con nada? Porque ni siquiera se entiende qué es. Pero te quiero mostrar un último video relativo a lo de López Obrador. Xochitl, que es la candidata de izquierdas que va a representar al partido supuestamente de centro-derecha del PAN. Sí, esto es México hoy. México hoy lo que se enfrenta es la izquierda de López Obrador contra la izquierda del PAN. Y uno dice, ¿pero cómo el PAN? Si el PAN se supone que era el partido tradicional de centro-derecha. No, no, eso ya no. Ya no, no porque las bases del PAN no sean de derechas, sino porque los dirigentes del PAN se han vendido a las agendas globalistas. Y han escogido, en este caso, una señora que no tiene ninguna chance de ganar, entre otras cosas, porque promueve exactamente lo mismo que promueve la gente de Morena. Una agenda cultural ultra progresista, globalista, entreguista. Xochitl, Galvez. Este es el desastre de candidatura que ha llevado adelante el PAN. Y ¿saben qué? Se merecen perder. Me duele en el alma. Amo México. Amo México. Me encantaría que México respirara la libertad de tener un gobierno de derecha de verdad. Que pusiera fin al narcotráfico, definitivamente, a lo Bukele. Que brindara libertades económicas, religiosas. Un nuevo México. Pero no va a ser el caso. ¿Por qué no va a ser el caso? Bueno, porque el PAN, que es el partido de centro-derecha, ha decidido jugar con una candidata de izquierdas. Quiere ganarle a la izquierda con más izquierda. Entonces, miren lo que dice Xochitl Galvez, por favor. Luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, tachara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de Ignorante, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se pronunció al respecto y aseguró que la única que puede hablar mal de él es ella. A Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. Unión con un jefe de Estado a la que yo convocaría sería con el presidente Lula. Haciendo equipo con Lula da Silva, con el presidente de Brasil, podemos tener objetivos comunes que fortalezcan nuestra relación con los Estados Unidos. También hay que tener claridad en los temas. Yo he dicho que voy a retomar la iniciativa que tuvo Marcelo Ebram de... Gracias por ver el video.